Música Pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada solamente escucha Perdona si un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo fue escupido y ensangretado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Yo soy quien pregunta por qué no me escucha Por qué no me mira, por qué no me abraza La hipocresía ha secado tu manto Y dice que me arma Me has hecho muy fuerte en tu resonamiento Has cambiado mi gloria por tu sentimiento A veces por la noche vengo y te despierto Pero ya no te importa, hablan un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas van En las televisiones, la moda, las famas Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novela que de mi palabra El hielo es usarte, que muestres mi gloria Llenarte de unción y que rebase tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Si el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Lo grabas como un niño abierto y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco De mi nueva vida te abrí las puertas Tener tu corazón borrando la tristeza Hoy dice que ya tienes hecha tus maletas Te vas al mundo, no importa qué suceda No puedes negarlo, siempre estuve contigo Ojalá el que sigo a Herba yo no me haga hijo No sé, será demasiado tarde No podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerde los momentos junto a mí Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerde los momentos junto a mí Regresa a mí, 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 a mí